Regiones Televisión en Redes presenta el siguiente programa. Desde Pereira, Colombia, perteneciente al paisaje cultural cafetero, esta es... La Telerrevista Hoy. Todas las opiniones. La actualidad. Las noticias de las regiones. Director, Carlos Morales. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Morales y esta es la Telerrevista Hoy. En Noticias de Primera, jóvenes con discapacidad cognitiva rompen barreras de la exclusividad laboral. La información desde Bogotá nos la presenta Yomari Benavides. Nos capacitamos para, primero, ser emprendedores, ser mejor personas y poder hacer algo que nos guste hacer y más que todo ser reconocidos por la sociedad. Sí, rompiendo las barreras de la exclusión, estos jóvenes con discapacidad cognitiva le apuestan a proyectos de transformación. Es un emprendimiento de fruta deshidratada, 100% artesanal y natural, frutos del parche. El modelo de economía solidaria nos permite romper con los modelos tradicionales, históricos, en relación a la discapacidad. Haciendo parte de la cooperativa Comente, con el apoyo de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, UBAEOS, ellos buscan la inclusión sociolaboral, capacitándose y desarrollando su emprendimiento bajo el modelo de la economía solidaria. Bueno, para nosotros la UBAEOS ha sido fundamental, ha sido una sombrilla muy importante, que nos ha ayudado en todas las dimensiones, diría yo, de los desarrollos. Ahora, con su emprendimiento, frutos del parche, ellos mismos hacen, empacan y venden sus productos, para después ser los directos beneficiados, sin necesidad de intermediarios. Hay de piña y hay de mango. Es un emprendimiento de jóvenes con discapacidad intelectual, que se hizo para encontrar una salida laboral. Lo que queremos hacer es romper las barreras, de que las etiquetas de pobrecito, de que no puede. Asimismo, sus familias hacen parte del proceso en este programa pionero de inclusión. Tengo a mi hijo con discapacidad intelectual, ha sido una valiosa oportunidad. Haciendo realidad su sueño, su objetivo es promover una vida con autonomía, responsabilidad y respeto que fortalezca la calidad de vida de los asociados, desde la inclusión y el trabajo en equipo.